Bienvenidos a todos y a todas a la Maratona de Asesoramiento para Emprendedores. Estamos próximos a que comience la charla ¿Cómo crear un plan de contenidos para mi emprendimiento? Quien va a brindar esta charla-taller es Gustavo Méndez, que está por aquí presente. Hola, Gustavo. Hola, muy buenas tardes, Trinidad, y buenas tardes. Bienvenido a todos a esta charla en el marco de la cumbre virtual de emprendedores. Bien, permítime antes de comenzar recordarle a todos los asistentes que tienen el chat habilitado para dejar todas sus consultas o comentarios que Gustavo va a estar contestando al finalizar. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Ahora ya el espacio es tuyo. Podés comenzar cuando desees. Voy primero a compartir pantalla con mi presentación. Y acá ya estamos. Feliz tarde de nuevo, feliz lunes para todos. Un gusto que estén acá en esta charla donde vamos a estar hablando en cómo crear un plan de contenido para mi emprendimiento, ¿no? Entendiendo lo vital, la importancia que recobra o que vuelve a retomar el marketing de contenido en un momento donde el consumo de el contenido, valga la redundancia, está increciendo. Mi nombre es Gustavo Méndez, soy emprendedor, director de una consultora de marketing y de emprendimiento que se llama Más 40 Emprendes. Soy magíster en comunicación política, licenciado en comunicación social y diplomado en marketing digital. Y bueno, mi idea acá es compartir y que ustedes también se lleven conocimientos, se lleven experiencias para sus emprendimientos y lo puedan obvio aplicar. Entonces, vamos a comenzar primero entendiendo qué es el marketing de contenido del content marketing. Es una estrategia para crear contenido de valor. Ojo, y por ahí decimos el contenido de valor, o se escucha mucho esa frase, que a lo mejor se vacía de lo que significa. Contenido de valor es aquel que ayuda a nuestros usuarios. Es aquel contenido que ayuda a nuestros seguidores. Y vean que es una intersección entre lo que la marca, o nosotros como emprendedores queremos decir, y las necesidades del usuario. Entonces, es un match perfecto porque nosotros podemos conectar con nuestra audiencia de una manera mucho más natural y mucho más sencilla. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el marketing de contenidos? La pregunta es, ¿por qué consumimos contenido en Internet y en redes sociales? ¿Por qué siempre los humanos hemos consumido contenidos? Antes, obvio, del mundo digital también. Porque básicamente lo hacemos por necesidades. Necesidades que son emocionales, sociales y funcionales. El año pasado, una investigación de la consultora Javas, ¿qué dijeron ellos? Básicamente nosotros vamos o acudimos a los buscadores, a Internet y a las redes sociales para satisfacer estas siete grandes necesidades. Vamos a que nos emocionen con contenido que nos entusiasme, con contenido que nos inspire, que nos eduquen. Siempre estamos buscando información para nuestros propios conocimientos, para aprender un hobby, para aprender muchas cosas, a que nos ayuden. Cuando tenemos algún problema, no sabemos resolver un plan de marketing, no sabemos crear una campaña en Facebook. Por ahí también vamos a que nos eduquen, ¿cierto? A que nos ayuden, perdón. A que nos tranquilicen en estos dos últimos años, ¿no? Con el COVID, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, muchas marcas se abocaron a crear contenido que ayude a sus usuarios. Contenido que tranquilice, que dé respuesta, que es de esperanza también, que los ayude a resolver esas vicisitudes del día a día, que nos sorprendan, ¿sí? Que pongan algo lindo, con algo que nos anime, que nos entusiasme, que nos impresione. Va muy de la mano. Siempre estamos buscando algo nuevo, algo que nos saque de la rutina, algo que, wow, active nuestros sentidos. Y por último, y tal vez el que más, la necesidad que por la masa, por la que más acudimos a las redes sociales, es que nos entretengan, nos divertamos con humor, con chistes, con videos, con memes. Esas son esas necesidades por las cuales nosotros, si vamos a generar contenido, tenemos que entenderlas. No importa el rubro donde estemos. No importa si somos un B2B, un B2C. Sí, importa que nosotros siempre el contenido va a ser de personas para personas. Eso hay que entenderlo también. Hoy hablamos de un marketing más humano, más personalizado. Por tanto, es clave que nosotros como marcas no estemos vendiendo constantemente. El marketing de contenido es un marketing de permiso, como también lo llama Seth Godin, para conectar de una manera natural. Obvio que más adelante vamos a vender, pero no interrumpimos. No hacemos ruido. Llegamos de una manera muy natural. Y vean lo importante. En la publicidad, nosotros vamos hacia los usuarios o prospectos de clientes. Con el marketing de contenido es al revés. Ellos vienen hacia nuestra marca porque les estamos brindando ese contenido de valor que tanto buscan y desean. Y en ese recorrido, me quiero ir un poco al pasado. Vean que se ha hablado mucho de marketing de contenidos y creemos que es algo nuevo. No, data del año 1895, unos cuantos años, ¿cierto? Y vean que la primera empresa que utilizó esta estrategia es la empresa de equipos agroindustriales, John Deere. El hijo del dueño, del fundador, creó esta revista, ¿sí? Para ayudar a los agricultores y ganaderos en su primera etapa en los Estados Unidos. Hoy es algo global. Y hoy se sigue manteniendo. Sigue siendo una revista que imprimen en 40 países, pero también tienen su sitio web. Ojo, hablamos de una empresa que fabrica tractores y maquinaria industrial. Y siempre generaron contenido de valor y marketing de contenido para conectar con su público. ¿Cuáles son sus públicos? Bueno, ganaderos, agricultores de todo el mundo. Y de esta manera logran conectar con su mundo, con su ecosistema, con sus vivencias. Si ustedes visitan este sitio web, verán que por ningún lado sale la venta de una maquinaria, de un tractor. No, solo lo que refleja es la vida de los agricultores y consejos y contenido de valor para que ellos mejoren sus procesos de siembra, de cosecha y de ganado. ¿Ok? Entonces, esto para entenderlo, que el marketing de contenido siempre ha existido y siempre va a existir. Seguimos avanzando. Vean que hoy hablamos mucho de la atención. Somos cada vez más personas más dispersas, donde nuestra atención se distribuye en muchos focos. Vean que en el año 1971, hace muchos años también, Herbert Simon, un premio Nobel de Economía, advirtió, la abundancia de la información da lugar a la pobreza de la atención. Para esa época, no teníamos tantos distractores como hoy los tenemos, básicamente redes sociales e internet. Y después, Michael Garnheiber, en 1997, retoma este manifiesto de Simon y le da una vuelta y dice, señores, la atención hoy por hoy es el bien más escaso. Hoy estamos en la economía de la atención. Seguro ustedes lo han escuchado. Y vean que Argentina, los argentinos, son los consumidores más multipantalla de Latinoamérica. Por debajo de los brasileños y de los mexicanos, aproximadamente el 58% de los argentinos son multipantalla. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos viendo la televisión, tenemos también la aplicación, tenemos el teléfono, el smartphone, tenemos la tablet, estamos viendo Instagram, estamos viendo Netflix, estamos por WhatsApp. Es decir, tenemos nuestro punto de atención muy disperso. Por tanto, es un reto para las marcas poder captar nuestra atención. También decimos que muchas veces la competencia de la marca no es la otra marca, sino nosotros, nuestra atención. Hace mucho tiempo, uno de los cofundadores de Netflix decía que su única competencia era el sueño. Hoy ya tiene a Amazon, tiene también a Disney, ¿sí? Y como principales competidores, pero él decía que su única competencia es el sueño. Cuando las personas tienen sueño, ya dejan de verme. Pero mientras no tengan sueño, ahí los vamos a tener consumiendo contenidos en esta gran plataforma como lo es Netflix. ¿Cierto? Y bien, luego, hay otro paradigma interesante que marca lo que es el marketing de contenido y marca lo que es el cambio de nosotros como ciudadanos, como consumidores. Es el manifiesto Club Train que se publicó en el año 1999. Son 95 tesis. Yo los invito a que lo busquen en internet. Es muy potente. Hay algunas tesis un poco irreverentes, podemos decir, pero muy vigentes. Muy vigentes y de todas esas, extraje estas dos. Las comunidades se basan en diálogo. El humano se conecta por el diálogo, por la palabra. Por tanto, las conversaciones humanas son acerca de inquietudes humanas. Y entonces las marcas, por eso es que cada vez las marcas nos ven como personas. No nos ven como un simple número de tarjeta de crédito o un simple cliente que solo queremos comprar. Y vean que las compañías no pertenecen a una comunidad de diálogo, morirán. Es decir, las compañías que no generen comunidad en redes sociales, que no creen en sus propios grupos, van a morir. Porque hoy nosotros queremos un diálogo. ¿Qué son las redes sociales? Son el ágora de los griegos. Si nosotros como marcas, como emprendedores, solo vamos a tener un monólogo en donde solo nosotros hablamos de los mejores que somos, que nuestro producto es lo máximo, que somos la estrella, la gente se va. La gente quiere interactuar, la gente quiere también ser escuchada. Yo siempre digo que a veces nosotros los emprendedores olvidamos que también somos consumidores. Como consumidores o usuarios queremos que nos traten, que haya una personalización, una humanización. Pero cuando estamos muchos como emprendedores o detrás de una marca, no nos comportamos de la misma manera. Entonces, eso es importante. Y es tan obvio que a veces lo obvio lo dejamos pasar. ¿Ok? Y vean, algunos, hay muchos beneficios, pero ¿cuáles serían los cinco principales beneficios del marketing de contenido para tu emprendimiento, para una empresa? Bueno, aumentar el tráfico web. Sabemos lo importante que es el posicionamiento SEO. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La diferenciación de la marca. Hoy hay mucha competencia, ¿cierto? ¿Sí? Personas que preparan pasteles, que preparan indumentaria, decoración, consultorías de marketing o social media. ¿Cómo nosotros nos vamos a diferenciar? ¿Qué contenido de valor vamos a crear nosotros para que ese prospecto de cliente nos pueda ver como algo distinto a lo que ya está? Porque si todos vamos a hacer lo mismo, si todos vamos a repetir lo mismo, va a costar mucho poder diferenciarnos, sobre todo si ya hay marcas consolidadas en el mercado. Cuando estamos llegando a un nuevo mercado, un reto es poder destacar nuestra propuesta única de valor. Si poder diferenciarnos, y no solo diferenciarnos, sino hacérselo llegar a nuestra audiencia y prospectos de cliente. Generar leads. Todos sabemos que el lead es el dato de un prospecto de cliente. Es aquellas personas que llegan a nuestra web, dejan su nombre, su email. ¿Para qué? Entran a nuestra base de datos y posteriormente nosotros nos vamos a poder comunicar con ellos a través de nuestro newsletter. A través de nuestro CRM le podemos ir dando seguimiento. Por eso es tan importante tener un sitio web. Yo siempre recomiendo a los emprendedores tener un sitio web porque hay que recordar que las redes sociales son muy potentes, es cierto, para generar tráfico y generar engagement y conexión. Pero, ojo, las bases de datos de las redes sociales no son nuestras, pertenecen a sus fundadores, así a Facebook, Twitter, LinkedIn. ¿Ok? Ahí luego hablamos de mejorar el posicionamiento. ¿Cómo aparecemos en los resultados de búsqueda? Todos conocemos el momento cero de la verdad. Ese momento cero de la verdad es cuando nosotros como consumidores o nuestros prospectos de cliente tienen esa necesidad. ¿A dónde buscamos? Vamos directamente a buscar en redes sociales o en el buscador. Si nosotros no aparecemos en los resultados de búsqueda, ya no existimos. Es decir, ese prospecto de cliente no sabe que existimos. Entonces, muy cuesta arriba. El posicionamiento es clave tanto en los buscadores Google, Yahoo, VIN, como en las redes sociales. Por eso, estar en los principales lugares de resultados es clave para nosotros. Por eso, sitio web y redes sociales es muy importante. Ojo, cuando digo sitio web también hablo de e-commerce. Son tipologías distintas, pero es nuestro medio propio. Y también hablo de aplicaciones. Esas serían las tres grandes propiedades digitales que nos permiten a nosotros poder manejar datos, poder tener un control de las interacciones. ¿Ok? Por último, pero no el menos importante, fidelizar a tu clientela. Sabemos que un cliente fidelizado es muy potente para nosotros, los medios ganados. ¿Cierto? Recordemos que un cliente fidelizado, un cliente contento nos puede llegar a recomendar entre 10 a 12 nuevos clientes. ¿Cierto? Que esto es una entrecruzar diferentes estrategias. Cuando digo cliente fidelizado, no quiere decir que no vamos a hacer campañas o que no vamos a tener una estrategia de marketing de contenido. No, todo lo que hace es sumar. pero cuando un cliente habla bien de nuestra marca en Instagram, Facebook o deja un comentario en nuestra web, eso nos da mucha confianza. Vean que básicamente 67, casi 70% de las personas compran a partir de las recomendaciones, de los comentarios, de amigos, conocidos, ¿sí? O de la clasificación que tenga esa marca Google o en las redes sociales. Por eso es tan importante una muy buena atención al cliente, por eso es tan importante generar un buen servicio para que ese cliente se convierta en nuestro embajador de marca. Bien, espero que estemos todos bien, que vayamos a buen ritmo, vamos a seguir avanzando. Recordemos que estamos hablando de cómo crear un plan de marketing de contenido, pero antes quería entrar un poco en materia, ¿cierto? Antes de entrar al plan. Vean la eficiencia del marketing de contenido. Esto es un estudio que hizo el año pasado, ZenRunch, lo acaba de publicar en mayo, y vean, ellos hicieron este trabajo, consultaron a más de 1.500 agencias, ¿sí? De marketing de contenido y de contact marketing para entender cuáles son los resultados de la estrategia de marketing de contenido en sus organizaciones. Y vean, del año 2019 solo el 77% lo implementaba. Ahora eso subió a un 84%. Vemos que antes en 2019 un 43% consideraba buena su estrategia. Ahora habla de un 51%. Y vemos también cuáles son los objetivos prioritarios al momento de ejecutar un plan o una estrategia de marketing de contenido. Generar list cualificados. Es decir, que esa persona, ese prospecto de cliente que llega a nuestra web tenga la mayor probabilidad de comprarlos. Sepamos que cuando tenemos un sitio web o tenemos redes sociales no nos interesa que llegue cualquiera. Ojo, yo sé que vivimos en una ansiedad por tener los grandes números. Por ahí vemos que se compran usuarios, el problema de los bots. es otro tema. Pero no se trata solo de cantidad sino de calidad. La pregunta es ¿cuántos de mis seguidores compraron mi producto o mi servicio? ¿Cuántos han comprado de forma reiterativa? ¿Cuántos son clientes realmente? Esa es una pregunta muy interesante. Por eso es que generar lead es tan importante porque esa persona que llega a mi base de datos le puedo hacer seguimiento desde el proceso desde el momento que llega hasta el momento que me compro y luego fidelizar. Entonces estos serían algunas o algunos de los objetivos prioritarios en el ámbito de las marcas y agencias que trabajan con marketing de contenido. Vamos a seguir avanzando un poco le quería dar este panorama y vamos ahora sí a entrar a los pasos para crear un plan de contenido. Ojo, estamos hablando de un plan y una estrategia en 45 minutos. Por ahí más adelante podríamos luego extendernos con sus preguntas pero acá lo que quiero es dejarle el contenido bien condensadito para que ustedes tengan una guía de cómo crear contenido para su emprendimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de marketing de la empresa? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, el plan de marketing de contenido tiene que responder al plan de marketing en general de la organización. si no podemos hacer contenido si no tenemos un norte porque el contenido tiene que responder a un qué, a un por qué y a un para qué. Esa es la manera de hacer marketing de contenido. Y vean que puede resultar como que obvio y no es obvio. Muchas personas generan marketing de contenido o creen que hacen marketing de contenido pero no hay ningún plan. Ojo que marketing de contenido no es postear cada vez o cada cierto tiempo en nuestras redes sociales. es tener una planificación, tener una meta, saber a dónde vamos a llegar. Lo vamos a estar viendo. ¿Cuáles son algunos de los grandes objetivos que se trabaja en marketing digital? Son muchos. Yo dejo acá hacemos un resumen como de los principales. Posicionamiento web o el SEO. Todos conocemos que es la optimización en los motores de búsqueda. Es decir, cómo aparece nuestra web en los resultados de los buscadores como Google, VIN, Yahoo, cuando las personas están buscando productos o servicios asociados a mi marca. Aumentar tráfico web. Sabemos que ese también es un elemento clave para el posicionamiento SEO. Google, que es el que domina básicamente el área de buscadores y de SEO para este lado del mundo en Occidente, nos dice si tú tienes mucho tráfico web eso es signo de que tu sitio web es muy bueno. Por tanto, yo lo tomo en cuenta y te premio para que empieces a aparecer en los principales resultados. Todos sabemos que es muy raro pasar de la primera página de resultados de Google a la segunda y a la tercera es casi imposible. Entonces, por eso es clave esto. Generación de link cualificado, ya lo vimos, ¿sí? Engagement. Todos sabemos que el engagement es esencial para poder generar esa conexión emocional con los usuarios, con las personas. Ventas, recordemos, sin conexión emocional no hay ventas, ¿sí? 85, 86% de nuestras decisiones de compras están mediadas por la emoción, por la conexión emocional. Si nosotros como marca no generamos emoción, va a ser muy cuesta arriba vender. Así, por eso es que el engagement es algo que constantemente se habla y por último el branding, entendiendo de una manera muy resumida el branding como la gestión de la identidad de nuestra marca, nuestra visión, misión, valores, propósitos, por qué y para qué, por qué hacemos lo que hacemos como emprendedores, más allá de vender servicios o producto. ¿Cuál es nuestro propósito como marca, nuestro propósito como emprendedor? Y eso es importante, vean, que vivimos hoy un concepto de las marcas. Hoy el consumidor es un consumidor mucho más crítico, mucho más escéptico, ¿cierto? Un consumidor que le exige a las marcas ir más allá de su ámbito económico o mercantil, que se comprometan un poco para mejorar el mundo que está hoy un poquito convulsionado, ¿cierto? Que las marcas ayuden a mejorar a la sociedad y vean cómo las marcas de alguna manera lo están haciendo. Vemos un problema que aqueja al mundo en general es el cambio climático y estamos viendo cómo las grandes marcas de productos están cambiando sus empaques, están siendo empresas más sustentables porque entienden que tienen un compromiso con la sociedad y también con ellos mismos para tener un mundo mucho mejor. Por eso el branding es importante. ¿Por qué queremos ayudar a los emprendedores? Si somos una consultora, ¿por qué queremos vender esa remera? ¿Qué va más allá del simple hecho de vender una remera? Ustedes se dirán, bueno, pero es obvio vender una remera, si yo quiero emprender es obvio que quiero ganar. Eso está claro, pero si detrás de eso no hay un por qué y un para qué va a ser un poco más complicado porque ¿qué vas a comunicar? Si no tienes un propósito, ¿qué vas a comunicar? Simplemente promociones, simplemente noticias, ¿cómo vas a mostrar lo que eres? ¿Cómo vas a lograr esa conexión con tu audiencia? Eso es lo que buscamos también como el branding, como el parte de un todo. El branding es algo integral que es parte esencial de vida de la marca. ¿Ok? Vamos a seguir. Vean que siempre hablamos de análisis, ¿sí? Para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en este análisis todos conocemos la matriz FODA o DAFO, ¿sí? Que hay fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y es el DAFO, el FODA o el DAFO cruzado es también lo que conocemos como el CAME. ¿Qué implica esto? Es saber cómo mezclamos nuestras fortalezas con las oportunidades, ¿ok? Para poder aprovechar los cambios. Vean que el COVID, cierto que el COVID afectó a muchos emprendedores que lamentablemente tuvieron que cerrar sus negocios en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Pero también surgieron nuevos emprendimientos. También muchos emprendedores se reinventaron y les ha ido bien porque nosotros como consumidores cambiaron nuestros hábitos de consumo. Entonces, eso también generó oportunidades. Vean que debilidades como oportunidades, ¿sí? Es superar nuestras debilidades en aquello que no somos tan buenos para aprovechar esas nuevas oportunidades del mercado. Es decir, bueno, ahora la gente está consumiendo totalmente en e-commerce. Nuestro e-commerce está fallando, nuestra logística falla, tenemos que mejorar muchos aspectos técnicos. Bueno, es una oportunidad para poder estar ahí. Si ya estábamos, si ya teníamos un e-commerce antes del COVID pero teníamos alguna falla, bueno, vamos a reducir esa debilidad para aprovechar el boom del e-commerce no solo en la Argentina sino en el mundo, ¿cierto? Usar fortalezas para evitar amenazas. Sabemos que las amenazas nosotros no las controlamos, son externas, ¿cierto? Miles de amenazas económicas, tecnológicas, socioeconómicas, políticas. Lo que nosotros hacemos como emprendedores, como empresas, es aprovechar en qué somos fuertes, en qué nos destacamos para reducir su impacto. Ojo que muchas amenazas no las podemos eliminar porque no dependen de nosotros, pero sí podemos disminuir su impacto en nuestra organización. Y por último, tenemos reducir debilidades y evitar amenazas. Sí, ¿en qué somos malos? ¿En qué estamos fallando? ¿Estamos fallando en la atención al cliente? ¿Estamos fallando en el packaging? ¿Estamos fallando en la calidad de nuestros productos? Bueno, hay que hacer esa evaluación. Y vean que esto es importante. Podemos hacer el mejor marketing del mundo, entre comillas, comprar todas las campañas que querramos, hacer buen marketing de contenidos, pero si detrás de eso no hay un buen producto, no hay un buen servicio, no hay una buena atención al público, de nada sirve. Se lo digo por experiencia, muchos clientes invierten, invierten, invierten en campañas, en estrategias, pero cuando uno va a ver el sentido de su negocio, se consigue con muchos errores. Entonces, de nada vale gastar mucho dinero en campañas, en estrategias si tu esencia es mala, si tu producto no cumple, si tratas mal a tus clientes, si prometes y no cumples. Entonces, ahí también tenemos que partir. Por eso es que el FODA es muy importante. Y vean que el FODA se habla mucho, pero lo hacemos muy poco. El FODA no se hace en una hora ni en un café. Puede llevar días hacer un FODA bueno, para que nosotros sepamos dónde estamos y que eso nos permita trazar nuestro recorrido. ¿Cierto? Bueno, vamos a seguir avanzando, espero que todos estén bien, que la estemos disfrutando. esta charla en el marco de la cumbre virtual de emprendedores de la Universidad de Palermo. Crear o actualizar al Bayer Persona. ¿Sí? El Bayer Persona es lo que también conocemos como el público objetivo, es decir, ¿a quiénes le queremos vender? El Bayer Persona es muy potente. A mí me gusta más decirle Bayer Persona que público objetivo. Y vean que una de las grandes diferencias del marketing digital con su hermano, el marketing, es la capacidad de segmentar. Gracias hoy al Big Data, a la inteligencia artificial, al Machine Learning, podemos segmentar de una manera casi muy, muy, muy cercana a la perfección, podríamos decir. Y entonces, nosotros tenemos que definir a quién le queremos vender. Ojo, nosotros no le podemos vender a todos. Tenemos que definir el sexo, el género, la edad, el nivel económico, la zona geográfica, los datos primero cuantitativos, son importantes, pero ahora cobra mayor vigencia los datos cualitativos. ¿Cuáles son los deseos de esas personas? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Es decir, es conocerlo de una manera mucho más profunda porque el Bayer Persona nos va a permitir tener una idea de a quién le queremos vender. Y si no tenemos un Bayer Persona, ¿cómo vamos a crear contenido si no sabemos a quién le estamos hablando? Si no sabemos a quién le queremos vender. ¿Se entiende? Por eso es tan importante saber cuáles son las redes sociales de ese Bayer Persona. Vean que muchos emprendedores, todos van a las mismas redes, pero tu Bayer Persona está en todas esas redes. ¿Seguro que sí? Bueno, hay que hacerlo, hay que investigarlo. El proceso de crear un Bayer Persona también lleva tiempo. Entonces, nos basamos en datos cuantitativos y en datos cualitativos. ¿Cómo extraemos esos datos? Por uno, por la propia base de datos que ya tenemos, es decir, los leads que tenemos en nuestro CRM, nuestro sistema de gestión del cliente, en aquellos que ya nos han comprado, ¿cierto? También nos basamos en softwares de social media, big data, inteligencia artificial, para analizar los perfiles de las personas que nos siguen en redes sociales, lo que hablan, lo que dicen, a quienes siguen, cuáles son sus temas de conversación. Eso nos permite generar a este Bayer Persona que podríamos decir que es un personaje semi-ficticio, que encarna las características cuantitativas y cualitativas de mi prospecto de cliente. Como emprendedores o con un emprendimiento, podríamos tener un Bayer Persona o varios Bayer Personas, tantos productos o servicios tengan un ejemplo un poco para conceptualizar esto del Bayer Persona. Vean Coca-Cola La Gaseosa, no la marca, La Gaseosa. Ellos tienen dos Bayer Persona. Vean que por un lado Coca-Cola tiene una campaña y anuncios solo para jóvenes, con otro concepto. Por otro lado, tiene campañas y anuncios muy familiares. Entonces, para La Gaseosa, Coca-Cola, su público se divide en dos Bayer Personas, jóvenes y familia. Los conceptos son distintos, jóvenes, la diversión, la libertad, el vivir, lo que es ser joven, ¿cierto? Ese espíritu, irreverente. La familia, la unión, el compartir, los fideos, un asado, una fiesta, un momento grato. Entonces, es importante que comencemos a trabajar, a crear o actualizar el Bayer Persona, porque un Bayer Persona cambia, los humanos cambiamos, ¿cierto? Vean, no somos los mismos desde el marzo del 2020 a la fecha. Bueno, entonces, si ya tenemos un Bayer Persona, hay que actualizarlo. Ustedes en la web pueden conseguir plantillas, ¿sí? Ustedes buscan plantillas para crear un Bayer Persona donde van a tener esa guía que les va a permitir poder crearlo, ¿sí? Si están comenzando, pueden empezar a trabajar con sus clientes. Si van a empezar a emprender, si no han emprendido, pueden, empezar a conocer a ese Bayer Persona a partir de la necesidad que su emprendimiento va a satisfacer, ¿ok? Esto se hace básicamente investigación en redes sociales. Ahí tendríamos que comenzar y pequeñas encuestas con personas conocidas. Pero tienen que hacerlo. Es importantísimo tener un Bayer Persona, no importa, pueden tener uno, uno, tres, cuatro, ¿sí? Tantos tengan como productos o servicios. Espero que vayamos bien, que todo esté bien. Al final de la charla voy a responder sus preguntas. Sigamos por acá. Bien, tenemos que planificar. Para planificar tenemos que colocar los objetivos, ¿sí? Una metodología, sé que todos conocemos la metodología SMART, objetivos SMART, que es específico, medible, alcanzable, realista y en el tiempo. Los objetivos SMART evolucionaron a los que son hoy los objetivos o metodología OKR. Es básicamente que su esencia se cubre lo mismo o tiene el mismo objetivo, solo que el planteamiento se hace de una manera distinta. Hablamos primero de objetivos, luego de las claves y luego de los resultados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Supongamos que como emprendedores, nuestro emprendimiento o marca, nos colocamos como objetivo optimizar el tráfico web. Es decir, lograr que nuestro tráfico mejore con respecto a lo que venimos haciendo. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado clave? ¿Qué nos va a indicar que mejoró o no mejoró? Pues en este caso decimos incrementar en 12% las visitas. Este 12% de las visitas es una estimación que surge del tráfico que venimos teniendo en el pasado. Supongamos que venimos teniendo un tráfico por medio de 6, y 8% de crecimiento. Decimos, bueno, si venimos con un promedio de crecimiento de 2, 3 puntos mensual y el último estuvimos en 8, en 9, podemos incrementar en 12. Siempre los objetivos tienen que estar atados a una realidad. Siempre los objetivos son ambiciosos, pero no podemos dar la espalda al contexto y a nuestro histórico. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ese incremento? Ese incremento no va a surgir de la nada, ¿cierto? Tenemos que activar acciones. Las acciones serían las tácticas, lo que conocemos como tácticas. Y acá, esto es un ejemplo, claro está, obviamente esto se hace también con mayor tiempo, es, bueno, mejorar las keywords, ¿cierto? Crear un ebook, podemos crear un ebook de marketing de contenido, que las personas lo descarguen y lleguen a nuestra web. Grabar un webinar, ¿sí? redactar dos artículos semanales en el blog para que esto genere mayor contenido, ¿sí? Publicarlo y que eso, el SEO de Google nos ayude a mejorar en los resultados de búsqueda cuando las personas estén indagando sobre marketing de contenido, emprendimiento o temas alrededor de nuestra área de negocios, ¿cierto? Y por último, otra acción clave que nos puede ayudar es aumentar en 50% los posteos en redes sociales. Recordemos que las redes sociales son muy buenas para generar tráfico en nuestro sitio web, por eso es que es tan importante tener una propiedad digital, web, e-commerce o aplicación, porque si tenemos solo redes sociales, ¿a dónde van las personas? ¿A dónde van? Llegaron ahí y luego, ¿dónde van? ¿Ese dato dónde queda? Ese dato se lo queda a Instagram. Cierto que podemos descargar las bases de datos, cierto que lo podemos hacer, pero luego, ¿cómo conectamos con esas personas si no tenemos un sistema de CRM, no tenemos un sistema de newsletter o de email marketing? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ok? Bien, vamos a seguir, espero que todos estén bien, estén disfrutando esta charla en el marco de la cumbre virtual de emprendedores de la Universidad de Palermo. Bien, vamos a seguir por acá, vamos a ver. Ok, uy, creo que me fui un poquito, disculpen que me fui, se perdió la sorpresa, no importa, estábamos acá, ahora sí. Siempre es una pregunta, ¿qué tipo de contenido vamos a crear? Ya hablamos, ¿se acuerdan que hace unos minutos hablamos de las necesidades? Bueno, nosotros acá utilizamos lo que se llama una matriz GAP, una matriz GAP es una matriz que nos permite a nosotros poder definir el tipo de contenido y el tipo de formato según la necesidad que vayamos a atender. En este caso tenemos, vea, decisiones que van de lo racional a lo emocional, descubrimiento y decisión, es decir, las etapas por las cuales transitan nuestros prospectos de cliente para finalmente comprar. Entonces, vean que tenemos entretener, inspirar, educar y convencer. Cuatro grandes áreas que de alguna manera resumen las que vimos anteriormente. Y entonces, acá lo que tenemos es una serie de formatos y de temas o contenidos que nos pueden guiar, nos van a guiar, mejor dicho, para poder llevar a la práctica eso que queremos hacer. ¿Me explico? Si queremos inspirar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos, para inspirar, podemos crear un testimonial de personas que ya nos compraron para un, para persuadir o convencer que nos compren, bueno, una demostración. ¿Sí? Y podemos también hacer videos de prueba, depende del producto, claro está, podemos hacer checklists, ¿cierto? Para educar, conocemos todos los descargables, como técnicamente le decimos, ebook, pdf, podemos hacer infografías, ¿cierto? Y para entretener, bueno, los memes, hoy por hoy son una herramienta muy potente, cuestionarios, los sorteos, que los conocemos mucho. Y vean que estos, estos círculos amarillos son los gaps. ¿Por qué? Porque cubren los espacios, vean que entre cada cuadrante hay espacios, ¿cierto? Por eso que llamamos la matriz gap. Ese espacio, ese vacío, lo cubren estos, estas actividades y formatos que nos sirven para todo, es decir, los artículos nos pueden servir para todos, los ebook nos pueden servir para todo, las noticias cubren cualquier necesidad, eventos, como webinars, charlas, como esta charla que estamos dando acá en la cumbre, los videos demostrativos que ya vimos, los reportes, informes, vean que nos gusta estar informados. Si nosotros estamos en un área específica, mostrar los resultados de las investigaciones de CASEL, la Cámara Argentina del Comercio Electrónico, de la Universidad de Palermo, de Comscore, de Hustup, es decir, de todas estas empresas que están alrededor del marketing digital, podemos hacer informes que conecten con nuestra audiencia y le demos contenido de valor. Entonces, la matriz GAP es interesante porque es un mapa. Es un mapa cuando por ahí nos podemos perder un poco, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Bueno, con este mapa, o esta matriz, mejor dicho, podemos tener esa guía. ¿Ok? Bien, espero que vayamos bien. Por ahí ya veo que hay bastantes preguntas, 12 preguntas, voy sumando. Qué bueno que están ahí todos conectados, que están disfrutando este viaje. Vamos a seguir. creación de contenido. Vean que es interesante también. ¡Wow! ¿Qué contenido creo? ¿Y cómo lo creo? ¿De qué voy a hablar en mi web? ¿De qué voy a hablar en mis redes sociales? Acá hago un ejemplo. Supongamos que vamos a crear contenidos, ¿cierto? Y somos una consultora de marketing, una consultora o agencia de marketing y publicidad. Definimos un tema central. El tema central sería cero, optimización en los motores de búsqueda, de búsqueda. Entonces decimos, bueno, si el tema de la semana va a ser SEO, ¿sí? Como tema central, ¿cuáles temas o contenidos podemos generar que graviten en torno al SEO? Entonces decimos, el primer artículo o contenido puede ser ¿qué es el SEO? Mucha gente no sabe qué es el SEO, ¿cierto? Acá me quedo en algo. Vean que por ahí damos todo por obvio. Pensamos que todo el mundo sabe todo y no es así. Si somos una consultora de marketing o social media o community manager, por ahí pensamos que todo el mundo sabe qué es SEO y no, no todo el mundo sabe qué es SEO. Y más si nosotros queremos captar clientes para nuestra agencia o consultora, bueno, es importante este tema. Otro tema que podemos crear bajo ese tema base, cluster, qué es SEO, podemos decir ¿cómo definir las keywords? Las keywords son las palabras claves, ¿cierto? Las palabras claves es la manera en que las personas buscan o nosotros buscamos en Google y Google nos da los resultados. Palabras claves, cursos de marketing digital, eso es una palabra clave. Cursos de marketing de contenido, eso es una palabra clave. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que definir cuáles son las palabras claves de nuestra marca que vamos a desarrollar en nuestra web y las definimos. Entonces podemos crear un artículo para ayudar a las personas a que sepan qué es esto. Otro contenido que podemos crear sería herramientas gratis para buscar keywords. ¿Sí? Todos conocemos hay muchas herramientas. Está el mismo el planificador de Google Ads que es gratuito para trabajar. La Google Trends que es otra herramienta gratuita de Google. Hay muchas, solo digo dos nada más. Bueno, eso es un contenido que ayude a esos emprendedores, a esas personas que están comenzando en el mundo digital. Otro contenido, checklicks para un buen SEO. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra web y nuestros contenidos cumplan los requisitos técnicos de SEO que nos exige Google y el resto de las herramientas? Bueno, ¿cuáles son esos pasos? Para que las personas sepan qué es lo que hay que hacer y también lo que no hay que hacer. Luego tenemos SEO en redes sociales. Sabemos que cada vez más las redes sociales son importantes para el SEO. Desde el año 2015, prácticamente, Google toma en cuenta todo el tráfico que se genera en redes sociales. Bueno, ¿cómo ayudamos a nuestros prospectos de clientes a entender la importancia de que cada posteo en las redes sociales también ayuda a posicionar nuestra marca? Por último, ¿cómo redactar un artículo SEO? Vean que escribimos en el blog de nuestra web, pero los artículos que estamos escribiendo cumplen los parámetros SEO. Entonces, vean, hicimos seis, ¿cierto? seis contenidos que nacen a partir de un tema central. SEO. Esa es la manera de tener, de ayudar a estructurarnos. Cambien SEO por lo que ustedes quieran, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por email marketing, por influencer. Coloquen cualquier palabra que sustituya a tema SEO por tema influencer, tema Instagram, lo que ya dije. Todos los subtemas que pueden generar a partir de eso. Yo siempre recomiendo que vean que estamos en esta dinámica, ¿no? A veces muy rápido. Que nos tomemos un tiempo, unos minutos en el día y en la computadora o una hoja en blanco escribamos todos los temas que nosotros consideramos que pueden gravitar en torno a nuestro negocio o a nuestra marca. Eso es importante porque por ahí, como estamos avasallados todo el tiempo, no tenemos un momento de reflexión o de pausa y por eso nos pueden ocurrir temas que no estamos viendo. También hay que auditar a la competencia, ¿cierto? Ver qué escribe la competencia o qué publica la competencia porque eso nos va a permitir saber qué no publica, cuáles temas no está tomando en cuenta y eso puede ser tomado a nuestro favor, ¿cierto? Sigamos. Bueno, el calendario de contenidos. ¿Por qué es importante tener un calendario de contenidos? Primero, si vamos a hacer un plan, ese plan tiene que tener un tiempo, un timing, ¿cierto? ¿En qué plazo lo vamos a ejecutar? Vean que en el ejemplo de los objetivos OKR hablamos de un mes. Bueno, entonces tenemos que pensar contenido para un mes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de crear un calendario de contenidos? Primero, organizarlos. ¿De qué temas vamos a hablar cada semana? ¿Y cuáles subtemas vamos a tocar? Publicar de forma constante. Es decir, la publicación va a depender de cada uno de ustedes. Pueden publicar todos los días o tres veces por semana. Esa es una dinámica muy propia. Ahí no hay una fórmula única. ¿Ok? Pero lo importante es ser constantes. ¿Sí? El calendario, al nosotros definir que vamos a publicar, me quedo tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, sabemos que tenemos que hacerlo todas las semanas. Entonces, eso nos obliga, nos exige crear contenido para 12, por lo mínimo, 12 posteos para el mes. Incrementas, incrementas o incrementamos la creatividad. ¿Sí? Vean que la creatividad es un tema por ahí mucho de mito. Las personas creen que la creatividad es algo solo de unos elegidos. Y no, todos somos creativos por naturaleza. Pero es un ejercicio que hay que estar haciendo. Si nosotros somos constantes en publicar contenido, vamos a ir mejorando. Mejorando, creando cada vez contenidos más diferenciados, más potentes, mejores diseños. Es como todo en la vida. ¿Sí? Como hemos aprendido todas nuestras habilidades. La creatividad se aprende y se desarrolla. Reducir errores. Vean que muchas veces por estar publicando rápidamente porque por esa falta de planificación, por ahí se nos va un mal diseño, se nos va un error. Entonces, el calendario nos permite reducir los errores. ¿Por qué? Porque estamos creando contenido de largo aliento. Entonces, ya tenemos dos o tres semanas adelantadas de contenido y luego podemos darle una segunda, una tercera revisión a ese contenido. No perdemos fechas claves. ¿Sí? Vean que tenemos fechas claves en todos los países. ¿Sí? En Argentina tenemos fechas claves efemérides, ¿sí? Históricas de los héroes de la patria, de la independencia, de los días del médico, día de la enfermera, día del maestro. Tenemos las fechas comerciales, ¿sí? Día del amigo, día de la madre, día del niño, vacaciones de invierno, bueno, Cyber Monday, Black Friday, ¿sí? Bueno, esas fechas son claves para nosotros. Entonces, nosotros podemos hacer el calendario del año ya sabiendo cuáles son esas fechas claves porque ya las sabemos. En los calendarios siempre se sabe qué día va a caer tal fecha. Bueno, eso nos permite planificarnos con tiempo y no estar haciendo el posteo ahí al momento o al mismo día de esa fecha. Y mejoras la calidad. Es decir, cada vez que estás publicando mejor la calidad va aumentando. Es un poco lo que comentamos con la creatividad. La calidad sigue creciendo porque vamos mejorando, somos más acuciosos, ampliamos nuestra base de información, empezamos a curar contenido y a buscar contenido más diferenciado de nuestros competidores. por ahí nos aventuramos a crear formatos, a crear videos, a crear contenido que no estábamos creando. Es decir, nos conectamos y nos damos cuenta que el contenido se convierte en un gran puente y una gran usina para conectar con nuestra audiencia y prospectos de clientes. Luego del calendario tenemos el tema de la publicación. ¿Sí? ¿La publicación de qué va? Bueno, tenemos que definir los formatos. Sabemos que el video es el formato más consumido. ¿Sí? Vean que en el último año, obvio por el COVID, el consumo de videos incrementó prácticamente un 60%. Todo es video. Nos encantan los videos. Vean que tenemos los videos cortos, TikTok, short, ahora hay YouTube, Instagram. También nos gustan los videos largos. Las infografías también es un formato muy potente. No se usa mucho, pero son muy potentes porque en una sola infografía puedes aportar información sobre un tema cualquiera. Entonces es muy bueno utilizarlas. Obvio que va a depender también del sector donde estemos, pero la infografía utilizándola de vez en cuando es un contenido, un formato muy potente. Imágenes. ¿Sí? También tenemos hoy el audio, el postcard. Vean cómo las marcas cada vez están creando más postcards. Ojo que el postcard también es un trabajo de largo aliento. ¿Sí? Necesita trabajo, producción, pero es un canal de comunicación muy potente. Entonces es un formato para utilizar. ¿Sí? Hablamos de cantidad y frecuencia. Un poco lo dijimos antes. ¿Cuánto vamos, ¿cuál va a ser la cantidad de posteo por cada plataforma social? En Instagram, vean que en Instagram promedio contenido orgánico sería uno por día. En promedio. Hay algunos que publican dos veces por día, pero saben que si publicas mucho orgánico y no compras campañas en Facebook o en Instagram, por ahí te penalizan. Entonces hay que equilibrar eso. Al menos una publicación diaria por Instagram está bien. Interdiaria está bien. ¿Ok? En Facebook, interdiaria es normalmente la frecuencia, perdón, la cantidad sería interdiaria en Facebook sería cantidad y frecuencia. Si estaríamos hablando de tres posteos por semana en Facebook, en Instagram podrían ser cinco o tres. Ojo, estoy hablando de lunes a viernes. Sabemos que muchas marcas es de lunes a domingo. Digo el lunes a viernes para tener una generalidad. También estamos en LinkedIn. Vean que LinkedIn es una plataforma muy interesante para el B2B. Bueno, LinkedIn interdiario estaría bueno lunes, miércoles y viernes. En YouTube, si tenemos un canal de YouTube, al menos dos videos mínimo por mes. YouTube es una plataforma mucho de consumo. En las historias. Las historias tienen que ser todos los días. Entonces exigen trabajo. Vean todo el trabajo que estamos hablando de contenido solamente en cuatro redes. Vean lo importante de esto. Si estamos en TikTok también, ¿cuántos videos vamos a hacer por día? Vean que no se trata de estar en las redes sociales, sino de estar en donde debemos estar, donde está nuestro buyer persona. Y solo esto en redes sociales. Tenemos que publicar al menos un artículo por semana mínimo. Si podemos más, aplausos. pero lo mínimo sería un artículo por semana. Luego los horarios. Vean que según ustedes todos hemos leído, los mejores horarios para publicar. Los mejores horarios de Facebook. No. Esos no son los mejores horarios. Los mejores horarios son los de tu marca. Porque estos estudios que vemos, que son buenos, ojo, son importantes para tener una guía, vienen de grandes marcas de países como Estados Unidos y Europa, que tienen otra dinámica a nosotros. Ustedes tienen que entender que su sector, gastronomía, moda, belleza, deporte, tienen sus horarios naturales. Ustedes como marcas, si están llegando, tienen que empezar a buscar esos horarios. A qué hora publican sus competidores. Posteriormente, van a estar viendo, definir un horario no es algo que lo hacemos hoy. Dura semanas, puede durar un mes, un mes y medio. Pero es bueno hacerlo con tiempo. Entonces, vas viendo cuáles son los horarios donde hay mayor traqueo. Vas probando, vas probando en la noche, normalmente es el horario estrella, a partir de las 20 o 21 horas. Pero también puedes probar temprano en la mañana. Vean que ahora, desde que estamos en casa por el COVID, las publicaciones, la interacción en Instagram ha subido mucho en las mañanas. ¿Sí? Entonces, podemos ir en la mañana, media mañana. Lo que yo les digo es, vean primero el horario de su sector. Vean luego el horario que publican sus competidores. A partir de ahí, ustedes van analizando. Ojo, no es que van a publicar a la misma hora de sus competidores, sino en esa franja horaria. Y van buscando también aquellos horarios que no están siendo explotados y que tal vez sería una oportunidad publicar. Programar. Hoy tenemos todas las herramientas para programar. Es decir, el contenido lo diseñamos, lo programamos y él se publica. Vean que Facebook lo podemos hacer desde el Facebook Suite. ¿Sí? Podemos publicar, programar tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos herramientas como Social Hest, tenemos herramientas como CookSuite, Postcrown. Todas herramientas que nos ayudan a quitarnos ese trabajo de estar pendiente de la publicación. Ojo que programar en exceso tampoco está bueno porque vean que tenemos que también mantener la interacción. Sobre todo en Twitter. Quienes tienen marca en Twitter, programar en Twitter no es muy bueno del todo. Al menos el 50% de los tweets que podríamos tuitear en Twitter valga la redundancia deberían ser 50 programados y 50 al momento porque Twitter es una red muy viva. Si estamos en Instagram, si estamos en Facebook, por ahí programar sí funciona. Ojo, programar no implica que nos vamos a olvidar. Programar implica también que vamos a estar como quien dice atento a las reacciones. Por último, evaluar. Tenemos que evaluar si nuestros contenidos están generando impacto, si nuestros contenidos están llegando a la audiencia. Por último, optimizar, hacer los ajustes y optimizar. Ir optimizando cada vez más hasta que logremos encontrar esos contenidos que conecten con nuestra audiencia y vean que es un proceso de constante aprendizaje. Lo que hoy gustó, mañana tal vez nos guste. Vean que hablamos de boda. Estamos en una constante búsqueda de emociones, de diversión, de nuevos contenidos. Es un reto, sí, pero vale la pena aventurarnos a ese reto para conectar mejor con nuestra audiencia y al final del día ¿qué? Vender. Al final, el marketing de contenido es una manera de vender, sí, pero vender de una manera mucho más inteligente. ¿Ok? Y ya por acá me despido. Muchas gracias por estar, por tomarse el tiempo de estar acá en la cumbre virtual de emprendedores y en esta charla de cómo crear un plan de contenido para su emprendimiento. Estas son mis plataformas sociales, por ahí estoy a la orden. Cualquier contacto posterior sería un gusto contactarlos a ustedes. De nuevo, gracias a la Universidad de Palermo por el momento y por la oportunidad. Bueno, quedamos para las preguntas, ¿cierto? Vamos ahora a estar acá viendo sus preguntas. Tenemos 18 preguntas. A ver. Hola. Vamos a ver. Gustavo, si querés te ayudo. Ok, te dirá. Si querés te ayudo con las preguntas que nos quedan cinco minutos. Sí, sí, por ahí. Pregunta Alejandra si le podrías decir los Reels qué tipo de estrategia de contenido son. ¿En qué tipo de estrategia de contenido entrarían los Reels? Es que puedes crear Reels para emocionar, para educar, para informar. Los Reels en sí mismo sirven para todo. El Reels es un formato. Tú utilizas ese formato de acuerdo al objetivo de tu marca. Es una herramienta, básicamente. El Reel es un formato que te sirve para crear contenido. Se utiliza mucho para divertir, mucho con contenido emocional, pero también es un contenido o un formato muy bueno para educar, para informar. Bien. Después preguntan si podés dejar en el chat las herramientas de búsqueda de keywords. Ok. Yo las puedo escribir, algunas serían... Vamos a poner aquí. Puedes ir leyendo mientras yo escribo acá. Perfecto. Karen pregunta, ¿recomiendas que todas las empresas realicen publicaciones pagadas en redes frecuentemente? Ya que dentro del algoritmo de dichas redes el alcance orgánico es bastante limitado. Como comenté, es una mezcla. Tenemos que comprar anuncios, sí, porque los algoritmos están pensados para la publicidad, pero eso no implica que no hagamos marketing de contenido. Es una mezcla. El buen contenido ayuda a las campañas y las buenas campañas ayudan al marketing de contenido. Ambos no son excluyentes, se unen, se suman. Entonces, hay que hacer marketing de contenido y en paralelo hacer campañas. Después, Eru, consulta, ¿sientes que la arquitectura muestra un contenido técnico que poco llega a las personas? Soy arquitecta y veo eso. Sí, hay muchos que sí, hay muchos que sí y otros que no. He visto algunas, ahorita no los tengo, pero a veces veo de constructoras del área de arquitectura, de diseño, que muestran más eso, la arquitectura más conectada con con las curiosidades, con las necesidades de las personas y da contenido de valor más allá de lo obvio que es la arquitectura o del contenido que se repite mucho. Sí las he visto y sí es posible. ¿Ok? Bien. Después, otra pregunta de Andy. Dice, ay, la perdí. ¿Una persona podría hacer todo lo que dijiste planeando y generando como un community manager? Básicamente, ese es el trabajo que hacen muchos community managers y el emprendedor cuando está comenzando solo, un pulpito que tiene que tener muchas cosas, básicamente ese es el trabajo. El trabajo de un community manager básicamente es hacer este trabajo de generación de contenido. Es esencial. Y si ustedes son emprendedores y están solo por ahora, están comenzando, este es un trabajo que tienen que hacer ustedes. Bien. Después te consultan si recomendás Trello para organizar el contenido. Sí, Trello es una herramienta muy potente al igual que Asana. Las recomiendo totalmente para trabajar. Muy buenas. Bien. Bueno, después hay un montón de mensajes que te agradecen la charla por si querés leerlos porque ya tendríamos que ir cerrando. Sí. Disculpe, imagínate que me fui un poquito del tiempo, pero bien, yo muy agradecido por ustedes que se dedicaron esta hora de su tiempo para estar acá con nosotros compartiendo y espero que se hayan llevado información útil para ustedes, para sus emprendimientos y agradecidos, de verdad, muy agradecidos con ustedes y obvio con la Universidad de Palermo y con vos, Trinidad, por la oportunidad. y con la Universidad de Palermo